¡Hola! ¿Qué tal, pequeños y grandes coleccionistas? ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero estén muy bien, de lo mejor. Por favor, te pido, te suscribas, eres apasionado de los autos de escala, dejes tu lección de un like, compartas y comentes, me ayudas muchísimo. Les mando un fuerte abrazo, la mejor de las vibras, para que se encuentren esa pieza que tanto desean colgadita. Y de igual forma, te invito a que me sigas en todas las redes sociales, TikTok, Facebook, ahí hay algunas rifillas, para que estés muy atento. Y bueno, no queda más que agradecerles todo el apoyo. Vamos con todo para encontrar lo mejor, lo más nuevo que va llegando a los supermercados. amigos, ojalá tengamos suerte, crucen los dedos. Así que vamos a darle. Desde aquí empezamos esta cacería. Por favor, te pido, te pongas cómodo, traigas la botana y me acompañes a esta gran cacería. Así que vamos a darle. Saludazos a todos. Muchas gracias por el apoyo. ¡Vámonos! Y bien, amigos, ya estando dentro de una tienda, Liverpool, vamos a ver si tenemos suerte y nos encontramos algo chido. Por favor, suscríbete y activa la campanita. No, te cuesta totalmente gratis, en verdad. Vamos a ver, creo que no han surtido. Bueno, al menos sí se ve lleno, pero pura fantasía. Coméntame también si en tu localidad ya llegaron las nuevas cajas. Hay muchos que me comentan, no crean que no leo sus comentarios, que en sus localidades, en sus estados, no ha llegado nada de lo nuevo. Pero ojalá y se regularice. Ya saben que siempre, siempre mandándoles buena vibra para que se regularice y puedan encontrar este tipo de piezas que se encuentran aquí en la Ciudad de México. Vamos a checarle por acá este... Híjoles que sí. Con lo que les dije, prácticamente creo que este es el único rescatable, el Ford Mustang GT. Versión como patrullita, el de taxi, el Cheveller... Ya estoy aquí en otra tienda, vamos a ver si en esta sí sale algo chido. Vamos a checarle por acá. Creo que ese Mustang está en todos lados. Creí que era de los más buscados. O que iba a ser al menos de los más buscados. Prácticamente ya lo he visto colgadito en cualquier otro supermercado. Obviamente si es el super, pues ese sí se lo llevan, pero el básico, el normalito, ese sí lo dejan. Pero aquí está el Twin Mill. El camioncito que es como una pipa de gas, más o menos, por así decirlo. Está el Mazda. Ah, vean, por aquí al menos ya salió algo chido, que es este de Liberty Walk, el GTR. Vamos a ver qué más, vamos a buscarle. Recuerden que esto es de paciencia, no nada más de una hora, de dos o de tres. O sea, esto es de invertirle tiempo, dinero, para los que nos transportamos en algún vehículo. Pagar estacionamientos, gasolina, qué sé yo. O también se puede en transporte público. Chequen nada más. Esto sí lleva una buena inversión. Más que nada el tiempo que requiere la cacería. Yo creo que eso es lo más valioso. Pero bueno, creo que al final siempre vale la pena el estar esperando, el estar ahí, como dicen, cazando a que salga el de mate, el trabajador, qué sé yo. Dodge Charger. Por acá, creo que ya, amigos, absolutamente nada, nada, nada. Creo que pura fantasía. Y el Mustang, y el GTR también que nos encontramos, creo que es de lo más rescatable. Vamos a checar por acá. Recuerden siempre, siempre checar también hasta arriba de los anaqueles, abajo, atrás de las cajas, justo de aquí abajo. También es muy buena opción, porque luego se caen y ahí se esconden. Vamos a seguirle checando. Por acá. Pero creo que ya fue todo. Vámonos. Se me olvidó. ¿Saben qué? Checarle aquí en la parte de arriba. Pero al parecer es lo mismo. Nada más esa variante en color rojo. Y este también, el Hot Wheels Legends. Que creo que olvidaron. Este también creo que fue de los más buscados. Al menos más cotizados. Igual ese Mustang es Drag Stars. Recordemos que esos son aptos para la vista. Vamos a checarle por acá. Y ya vieron lo que colgaron. Ya cambiaron de imagen. También el cartoncito. Por solo $29 pesos te puedes llevar este Lamborghini Terzo Milenio. Chequen qué hermoso está. Yo creo que ahorita es de los más buscados de esta marca. Si no es que el más. Y también vamos a ver si hay combis. De esta nueva presentación en tarjeta azul. Porque me parece que no la he visto. Vean, recientemente acaban de poner. Esta también es una joyita. La Ford F-150. Este Porsche Taycan Turbo S. Como verde botella. Vamos a ver qué otro sale. Ah, este Golf no lo podían dejar atrás. Sigamos buscando. ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Qué otro? Hay otro Lambo. Prácticamente me encontré con todos los Lambos de la caja. Ahorita no sé si llevarme. Cien o doscientos de este. Sí, vean, chequen. Recientemente colgaron y están todos. Absolutamente todos colgados. Aquí hay otro. Allá se ve otros. Otros dos. Sí, vean. Vamos a dejar este por acá. También está un BMW. La que no veo es la combi, amigos. ¿Habrá combis? Esto lo tendremos que averiguar. Bájale, chequen. Está hermosísima. Está Ford Bronco. Lo que me gusta es que aquí se le ponen bien los detallitos. Vean. Tanto delanteros como traseros. Pero aquí le hace falta calidad en la parte de abajo. Ah, no te pases. Sí hay combis. Chequen. Igual con la nueva presentación. En color azul. Pero sigue siendo la misma variante. Hubiera estado genial que le cambiaran por esta ocasión el color a la combi. No sé. Una roja. Amarilla. Tal vez. Azul. Chequen también por aquí hay otra. Aunque siento que ya bajó ahorita como su popularidad. Ahorita el que sí se le está llevando es el Lamborghini. El terzo milenio. Vamos a seguir buscando. Por allá también hay un Lamborghini Contax. Igual está fenomenal. El Mustang por acá. Hay otro Lambo. Audis. Corvette Stingray igual por acá. Vamos a ver qué más. El Vietita estará. O también ese sí ya lo habrán sacado. Ahorita se me viene a la mente ese. Creo que no está. Ahí está el BMW. Pero no veo el Jetta amigos. A lo mejor ese sí lo sacaron. O ese puede ser que se lo llevaron. En fin. Vámonos a otra tienda. Me mandaron este video. Muchísimas gracias a la banda que manda Azucar. Sería muchísimas. Muchísimas gracias en verdad. Y saludos también por allá. Mateo Fabricio que me pidió un saludo. Y también a David Rocha. Que también es fiel seguidor del canal. Muchísimas gracias David. Que siempre anda comentando. Siempre leo todos los comentarios. En verdad bandita. Muchísimas muchísimas gracias. Y me enviaron este video. Bueno ya de entrada. Ya vimos el Bugatti. Este y el Batimovil Tuned. Chequen. Vamos a ver qué más sale. Qué más encuentra el amigo. Si tú deseas mandarme a tu cacería. Por favor te pido que grabes de forma horizontal. O sea acostadito tu celular. Para que abarque toda la pantalla. Y enviármelo al correo que viene en la descripción de este video. Por favor. Para poderla pasar. Vamos a ver qué más encuentra aquí. El amigo. Ese Corvette también estaba bueno. No sé si se lo llevó o lo dejó. Ah el Porschecito también ahí apareció. El color azul. Qué más, qué más, qué más. Ese. Ese mero es el bueno. Creo que se lo va a llevar. Igual lleva la camionetita. ¿Qué otro? Hay otro Corvette por ahí. Y creo que ya bandita. Ah está el Legends ahí. El McLaren. Variante color naranja. Qué más, qué más, qué más, qué más sale. Ah el llaverito. El camioncito también. Ese todo dorado. También está algo buscado. Algo cotizado. Aunque sí lo he visto colgadito. Recuerden que se vienen buenas cacerías. Ya tengo ahí grabadas unas cacerías chulas. Que se vienen próximamente. Raging Express. Y aquí el buen Eduardo nos mandó su cacería. También muchísimas gracias. Chequen lo que se encontró en un Sambors. Lo de Rápido y Furioso. El kit que también está fenomenal. No te pases. Te rayaste. Rayadota en el Sambors. Vámonos a otra tienda. Voy llegando aquí a otra tienda. Vamos a ver qué. Qué es lo que sale. Híjole. Ya con encontrarme esto. Ya me estoy dando cuenta como que no. No se avecina nada. Nada bueno. Chequen, manita. Aunque aquí se le hace falta una buena surtirita. No puedo creerlo. Pero cuando surtan. Yo creo que se iban a poner bastantes cajas. Estoy aquí en el de Portal Central. Y por si alguien desea. Venirse a dar su vuelta. Ya saben dónde es. Para que estén ahí. Así como decimos al tiro. Cuando saquen las cajitas. Porque. Dos veces ya me tocó ver. Que aquí los esconden. Y de hecho. Lo he mostrado en. En videos pasados. Miren aquí está la presentación pasada todavía. No han puesto de la nueva. Matchbox por acá. Pero ya son cajita pasada. Paquetitos de 5. De este lado quién sabe qué. Que había. Que ya se acabó. Sí se ve muy pobre aquí. El asunto. Porque no hay nada. Monster Jam. Si hay muchísimas. Uno de Mario Kart. De Greenlight. Como que. No hay tampoco. Y. Creo que es todo bandita. Creo que es todo. De este lado. Algunos muñecos. Un de. Lightyear. De Star Wars. De Jurassic. En fin. Me pasé aquí. Al jugué. Divisi. Y chequen nada más. Lo que salió. Ya están a 49 pesos. Dos bandas. No lo puedo creer. Es igual ya. No descarten. Como siempre les digo. Que aquí. En este tipo de tiendas. Lleguen. Hasta 60 pesos. A finales de año. Vamos a buscarle. Aquí a los cars. Vamos a ver. Y quiero. La del bochito rosa. Que ahorita es. La más buscada. La más acaparada. Ese bochito rosa. Que creo que es como un conejo. No sé. En que este. En que película salga. Si tú sabes. Por favor. Oriéntame. Déjalo. En los comentarios. Que ahorita. Es el buscado. De esta caja. Ahorita. Si me lo encuentro. Ay. Ay. Cheque nada más. Es este mero. No había tenido la. La fortuna. La suerte de encontrarlo. Hasta ahorita. Este. Es el más buscado. De esta cajita. El bochito rosa. Por si alguien se lo encuentra. No dudes. En llevártelo. Ahorita. Cuestan 165. Aquí. En los juguetes y bicis. Obviamente. En walmart. Si te lo encuentras. Creo que están en 130. Más o menos. O sea. Te lo llevas. A muchísimo mejor precio. Pero bueno. Ya. Salimos con. La cacería de aquí. Chequen. O sea. Me voy rayado. De acá. El amigo. Ya se llevó el armadillo. Recién. Acaban de colgar. Justo. Ahoritita. No ahorita. Que acabes de ver este video. Sino. Este video. Ya lo llevo. Grabado. No sé. Hace una semana atrás. Más o menos. Vean. Hasta ahí. Chevis. Silverado. Que luego. Mucha bandita dice. Acabo de ver tu video. Pero. Banda. Luego. No es de que. Publique los videos. De al día. O luego. Sino de que. Como hago. 6. 7 cacerías. Dejo sumando. Para. Para que sea contenido. Para ustedes. Y. Vean. En qué tiendas. Sí pueden encontrarse. En qué tiendas. No. A qué tiendas. Sí. O sea. Esta es la finalidad. De que pasemos. Un momento chido. Ustedes y yo. De que me acompañen. Nada de hate. O sea. Nada más. Mi misión. Creo que es. Decirles. E inspirarlos. A que si buscan. Se pueden encontrar. Muy buenas piezas. Así que vamos a. Vamos a ver. Vean. O sea. Prácticamente colgaron. Colgaron muy buenas piezas. Porque luego también. Hay ciertos juguetibici. Como que. Pues ya. Ya. La pienso. En pararme. Porque sé que no voy a encontrar nada. Sé que ya. Luego los. Los apartan. Los esconden. Pero aquí no. O sea. Aquí. Creo que sí es. Recomendable. Digo. A lo mejor por el precio. Ya no se los llevan. Tan fácil. Ya. 50 pesos. Pues un revendedor. Ya. En cuanto. Cuanto le tendría que ganar. Un 20 más. O 30 pesos más. Para que valdría la pena. O sea. Ese batmobile. Creo que ahorita. En reventa. Anda en 60. 55. Más o menos. Yo creo que. Al menos aquí. A lo mejor. Ya no le buscan. A lo mejor. Ya son tiendas. Más como. Walmart. Te aburrirá. Para tener. Un poquito más. De margen de ganancia. Chequen. Este porcécito. Este me encantó. Pero bueno. Ya lo. Ya lo pudimos encontrar. Del McLaren. En color naranja. También. Chequen. El Skyline. También está siendo. Muy buscado. Y más. Porque salió en super. Pero yo creo que. Con esto. Ya la hicimos. El día de hoy. Por favor. Deja tu like. Comparte. Comenta. Les mando un fuerte abrazo. Espero se hayan divertido. Y nos estamos viendo. En un próximo video. Esta es una chulada. Adiós.